¡A ver, Jeroz! ¡Hala, mierda! Mira cómo tiemblas. ¡Ay, Jeroz! Está bien grandísimo. ¡Ay, no, Jeroz! ¡Ira, mira, mira! La sangre del Cristo tiene poder... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, perro! ¡Pero qué! ¡Pero! ¡No va, rápido! ¡Pero se mueve para dentro y para afuera, güey! ¡Quítate bien! ¡No, perro, madre! ¡Apágalo ya! ¡Apágate! ¡No mames! ¡Jeroz! ¡Jeroz! ¡Ya apágalo! ¡Jeroz! ¡Jeroz! ¡Apágate! ¡Ah! ¡No mames! ¡Se siente pinche! Mira, préstame la mano, préstalo. ¡No, perro, me dio ansias! ¡Jeroz! ¡Apágalo ya! ¡No se puede! ¡A ver, Jeroz! ¡Y pa' qué te lo pones! ¡A ver, Jeroz! ¡Jeroz! ¡Jeroz! ¡Apágalo ya, perro! ¡No, no, le enseñes! ¡No, mami! ¡Ya no lo podemos apagar! ¡Perro metiche! ¡Chicas! ¡Es que se sale y se mete! ¡Hace eso! ¡Dice hola, hola! ¡Y se le brillaron los ojos a Jeroz! ¡Jeroz! ¡Éndate a tus mamadas! ¡Ya, Jeroz! ¡Yo lo apago, chicas! ¡Yo lo estoy mamando! ¡No puedo! ¡No se puede apagar, güey! ¡No lo entiendo! ¡Ese ya pide! ¡No, mami! ¡Ese ya pide uno! ¡Jeroz! ¡No se apaga, chicas! ¡No, mami! ¡No lo puedo apagar, Jeroz! ¡No, güey! ¡Es que da más recio, güey! ¡Mira, no, recio! ¡Parece licuadora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es para moler a tu vagina! ¡A ver, Jeroz! ¡No lo puedo apagar, perro! ¡Ay, chicas! ¿Cómo se apaga esta madre? ¡No lo puedo apagar, perro! ¡No, Jeroz! ¡No lo puedo apagar! ¡¿Qué hago?! ¡A ver, ahí quédate! ¡No lo puedo apagar, güey! ¡Parece la varita mágica! ¡No, mami! ¡No lo puedo apagar! ¡Es que cómo lo aprendiste, metiche! ¡Está bien! ¡No! ¡Mira!